Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. A partir de septiembre la vialidad baja del malecón estará totalmente cerrada la circulación por el inicio de la ampliación de su carril. Esto es del tramo del Boulevard Juan Alonso de Torres hasta la calle 5 de Mayo por un estimado de ocho meses. El director de obra pública de León, Israel Martínez, explicó que comenzarán ya con excavaciones. Además de esto, se comenzará con la construcción de muros de contención para estabilización de teludes y la rehabilitación de infraestructura de drenaje. El cierre total en la parte baja será por el día y durante la noche en la parte superior el cierre será parcial. Como vías alternas se recomienda usar Boulevard Adolfo López Mateos, Juan Alonso de Torres y calles aledañas como 20 de enero, 16 de septiembre, Ciprés y Cuauhtémoc. En esta vialidad se estiman que pasen diariamente 75.000 automóviles. La célula municipal de búsqueda en Irapuato no se activó porque la familia no lo solicitó. Así respondió la alcaldesa Lorena Alfaro García, luego de que el deportista de lucha libre conocido como Maremoto y también trabajador de Jamapi, Raúl Salazar, fuera privado de su libertad la mañana de este miércoles. Refirió que a través del Centro de Atención a Víctimas se acercaron a los familiares de este trabajador municipal y luchador profesional. Raúl Salazar es la segunda víctima de desaparición forzada con similar perfil al de Salvador García, también luchador, identificado como lepra y coordinador de inspectores de mercados, quien fue violentamente privado de su libertad el sábado pasado. Al ser cuestionada sobre los casos de ambos funcionarios, la alcaldesa refirió que serán las autoridades competentes quienes atiendan la investigación. Sobre una probable limpia independencia hacia organismos de la administración, Lorena Alfaro dijo que son hechos particulares cuyas investigaciones arrojarán causas y consecuencias, en tanto en el municipio se continúa con el trabajo de manera normal. El capitán de los Esmeraldas de León, Luis Chapito Montes, salió a dar la cara por el equipo tras los malos resultados que ha tenido, además que es uno de los elementos más señalados por parte de la afición en los días recientes. Montes no es uno de los jugadores que le gustan los reflectores, regularmente son pocas las entrevistas que ofrece y como líder del equipo salió a platicar sobre todo lo que está ocurriendo en estos momentos dentro del seno del equipo. Montes comentó que hay circunstancias que están pasando durante los cuellos y habrá que controlar para que las victorias puedan regresar. Aseguró que León está jugando bien, pero que ahora atraviesan por una mala racha y que solamente se puede solucionar trabajando. Con la promesa de que León cambiará en los próximos partidos, Luis Montes está convencido de que el equipo va a mejorar y que volverá a ser el equipo que la afición ha disfrutado durante estos años. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti.